Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos y todas muy bienvenidos a la clase número 30 de Matemáticas para Dirección de Empresas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya. La clase de hoy consiste en otra manera de derivar. Bien. El título se llama Derivada Implícita. Ya, ese es el concepto y el tema que vamos a abordar hoy. Bueno, a grandes rasgos, ¿en qué consiste la derivada implícita? Consiste en derivar relaciones. Ya, volvamos atrás. Recordemos que existían las funciones y las relaciones. ¿Se acuerdan de eso? Una función era un tipo específico de relación. Una relación es algo mucho más general. La derivada implícita responde a una manera de derivar que precisamente el nombre lo dice que no es explícito. Y vamos a ver por qué. Ya, porque como que busca otro camino para encontrar una derivada de algo. Esa es como la idea así como súper general. Y ahora vamos a ver precisamente de qué se trata. Miren, por ejemplo, el primer ejemplo que muestran acá, lo vamos a abordar que es la curva. Es una, la circunferencia. Esta, considera esta circunferencia. I cuadrado más I cuadrado igual 4. Ya, esta es una circunferencia cuyo centro está en el origen. Y su radio es 2. Bien. Ya, esta es una ecuación de una circunferencia de tales características. Bueno, la cuestión es que una circunferencia, tú puedes hacerte la imagen en tu cabeza o bien verla acá en el PDF que está hechita. Esta no es una función. Ya, recordemos que, ¿por qué no es una función? ¿Cómo veías tú que algo era una función? Para ver que una curva, vamos... Voy a hacer un dibujo en el plano cartesiano, después lo borro. ¿Qué es lo que quiero decir? Es decir, imagínate que voy a hacer un dibujo que no tiene que ver con esto, ¿bien? El dibujo de la circunferencia es una circunferencia. Usted ya lo conoce. Imagínate que tienes una cosa así. Eso. Esa función, o sea, ese gráfico de esa curva, la palabra general que se ocupa es una curva, eso no es una función. ¿Cómo sabes tú que no es una función? Recordemos que, si tú trazas una línea vertical, tienes que cortar en un único punto, uno solito. ¿Ya? Si cortas en más de un punto es porque no es una función. Entonces, esto por acá funciona bien, pero por acá no, porque ahí ya corta en ese punto, ese y ese. Ya, entonces eso no es una función. Pero sí es una relación. Ya, recordemos que es una relación. Esto es una relación, no es una función. Tú puedes ver claramente que no es una función por lo mismo. La circunferencia, tú trazas una línea vertical y te va a cortar en dos puntos. Si cortas en dos puntos es porque no es una función. ¿Ya? Las circunferencias claramente no son funciones, las elipses tampoco, por la misma razón. Entonces, lo que nos va a interesar en este contexto es tratar de derivar esto. Aunque ni siquiera esto es una función. ¿Ya? Vamos a tratar de derivar esto. Lo vamos a hacer de las dos maneras. Lo vamos a hacer de la manera explícita y lo vamos a hacer de la manera nueva, que es la implícita. ¿Ya? Para que usted pueda contrastar las dos formas y vea la utilidad de la derivada implícita y cómo se usa. Entonces, vamos a calcular la derivada. Vamos a calcular la derivada. Esto es lo que nos va a importar. Pregunta. ¿Cómo derivar esto? Recordemos que esto no es un capricho porque sí, así como ya voy a pescar una curva y la voy a derivar. Sino que recordemos que esto tiene un sentido, que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la circunferencia. Y la recta tangente a la circunferencia es súper importante. Yo en algún momento se lo he mencionado. Entonces, conocer la pendiente de esa recta tangente, de hecho, es súper útil. Así que conocer la derivada de una circunferencia es bastante práctico. ¿Bien? Ya. Vamos a verlo entonces de los dos métodos. Primera manera, que es el método explícito. Este método responde a una forma de derivar que usted ya debería conocer, que es lo que hemos visto en las clases anteriores. Derivar explícitamente. ¿Qué significa esto? Significa que voy a explicitar quién es la i. ¿Ya? En otras palabras, más simple es que tomo esta ecuación y despejo la i. Entonces, tú tomas la cuestión y despejas la i. Te va a quedar i cuadrado igual a 4 menos x cuadrado. Y acá, para despejar la i, tienes que tirar raíz cuadrada, pero te va a aparecer un más menos. Más menos. Raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. ¿Ya? Listo. Tengo despejada la i. Ojo que aparece un más menos. Y hay que tener cuidado con ese más menos. El único cuidado que tiene ese más menos, en realidad, es que si tú miras la circunferencia... De hecho, lo mencionaron acá en el pdf. Que, como en la circunferencia es así, chum, 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 chum... Una de las funciones va a ser la curva por arriba y la otra función es la curva por abajo. Por eso aparece un más menos, porque son dos. La que tiene el más es la que va así como un arco por arriba. Y la que tiene el menos es un arco por abajo. ¿Ya? Bueno, ahí está mejor ilustrado en el pdf, lo puede revisar. Pero por eso aparece ese más menos, ¿ya? Son las dos caras de la circunferencia. Esta que es por arriba y la otra que es por abajo. Entonces, independiente si tú eliges... Eh, espera, no. Antes de eso. Vuelvo. Queremos derivar esta cuestión. Ahora que tenemos despejada la i, esta va a ser mi función. Pues esto sí que es una función. Pero tengo que elegir una de las dos. O la ocupo la más o la ocupo la menos. ¿Ya? Cualquiera de las dos, si elijo alguna de las dos, eso ya es una función. Es un arco. Y eso sí que es una función. Como tengo una función, ahora sí que puedo derivarla de acuerdo a lo que ya hemos visto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a elegir cualquiera de las dos. En realidad, a lo mismo cual elijas. ¿Bien? Voy a elegir la que tiene el signo más porque es más fácil. Pero esto es totalmente válido si tuvieras elegido el signo menos. Entonces, ¿qué es lo que tienes tú? Tienes la función i igual a 4 menos i al cuadrado. Raíz de 4 menos i al cuadrado. ¿Ya? Esa es una función. Esto, i, es lo mismo que anotarlo como f de x. Ya, lo vamos a dejar como i solo por conveniencia. Es lo mismo que dejarlo como f de x. Tiene la función despejadita. Y ahora, ahora tú puedes calcular la derivada. I prima. Tenés que derivar esta cosa tal cual como ya sabes derivarlo. Espero que ya sepa derivarlo. Si no, me voy a preguntar, por supuesto. Insisto en que practique calcular derivadas que es re importante y no es difícil. No va para nada. Tienes que agarrarle el truco nomás y listo. Ya, entonces derivando esto hay que usar la regla de la cadena porque tienes una raíz y adentro tienes 4 menos x al cuadrado. Entonces, para arreglar la cadena va a aparecer la derivada de la raíz, evaluar lo que está adentro. Que es 1 partido 2 veces raíz de 4 menos x al cuadrado. Multiplicado por la derivada de lo que está adentro. Tienes que derivar entonces 4 menos x al cuadrado y esa derivada te va a dar menos 2x. ¿Bien? Te va a dar menos 2x. Entonces, I prima lo tengo despejadito. S2 se conciera con S2. Te va a dar menos x partido por raíz de 4 menos x al cuadrado. ¿Ya? Listo. Eso era lo que quería llegar. Esta es mi derivada. ¿Bien? La función derivada, estamos listos. Esta era la derivada de lo que quería obtener. Insisto que es importante porque esta fórmula, esta cuestión, esta ecuación que está escrita acá abajo, te codifica todas las pendientes de todas las rectas tangentes de la circunferencia. ¿Ya? Todas, todas, todas están codificadas en esta fórmula. Entonces, si yo le quisiera preguntar específicamente, ¿cuál es la pendiente de la recta tangente? La circunferencia que vimos, en el punto, no sé, en el 0,2, ¿cuál va a ser la pendiente de la recta tangente? Tú, inmediatamente, desde esta ecuación vas a poder deducirlo al tiro. ¿Cómo? Evaluando, evaluando, reemplazando el 0,2. ¿Ya? Pero fíjate, antes de entrar en eso, quiero que observe lo siguiente. Que la I' ya la tenemos despejada. Pero ahora voy a hacer un truquito. Ya voy a hacer un pequeño truco que es reescribir un poco las cosas. Mira, porque fíjate, tení menos X dividido a raíz de 4 menos X cuadrado. Ahora, esto que está acá abajo, está el denominador, es precisamente acá arriba. Fíjate que se repite. Es el mismo. Esto es I. Entonces, tú puedes escribir I' de una manera más fácil, que es menos X partido por I. ¿Vale? Esa va a ser la derivada de la circunferencia. Menos X partido por I. Ya. Listo. Esa es la que llamamos la derivada explícita. Quédate con esto. Lo vamos a dejar anotado por acá arriba, este resultado, porque ahora vamos a hacer la derivada implícita. Voy a dejar ahí en una nubecita lo que acabamos de encontrar. Vamos a hacer la derivada ahora implícita, que es la materia nueva, y vamos a ver si es que nos da igual a S o no. Quizás yo cometí algún error, pero deberían calzar las dos derivadas. Entonces voy a borrar todo. Borro todo, borro todo, borro todo. Y, entonces, volvamos al principio. Tenía la ecuación de la circunferencia. X cuadrado más Y cuadrado igual 4. Volvamos al comienzo. Y ahora vamos con el método 2. Bien. Que es la derivada implícita. ¿Ya? La derivada implícita. ¿En qué consiste la derivada implícita? La derivada implícita es una herramienta súper, súper, súper útil. Muy útil. ¿Por qué? Porque no requiere que tú despejes la Y. Bien. No requiere que tú despejes la Y como hicimos en la derivada implícita. Lo que hicimos fue despejar la Y y derivar. Por eso es explícito. Porque tú tienes clarito cuál es la fórmula de la Y. La derivada implícita no es así. No necesitas despejar la Y. Pero de acá inmediatamente tú puedes derivar. Bien. Por eso se llama implícito. Porque no necesita tener clara explícitamente cuál es la Y que estoy derivando. Entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tomas la ecuación. Tomas la ecuación. Y desde aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. El truco es suponer que la X y la Y no son variables independientes. Bien. Que no son variables independientes. Sino que la idea moral de la derivada implícita. Aunque esto no se note en los cálculos. Pero la idea moral que está detrás. Es que uno lo que hace es suponer. Ya. En tu cabecita. Lo que hace es suponer que la Y depende de la X. Ya. Entonces tú supones que la Y es una función de la X. Tal cual como lo hicimos en la derivada explícita. Bien. Pero no necesitas saber cuál es la función en sí misma. Sino que tú supones. Te imaginas que la Y depende de la X. Entonces. Si la Y depende de la X. Tú puedes derivar todo con respecto a X. Ya. Eso es lo que voy a hacer. Recuerda que es el símbolo. Es que voy a pescar la ecuación. Y voy a derivar con respecto a la X. Ya. Derivemos esto con respecto a la X. El lado izquierdo. La derivada de X cuadrado más Y cuadrado. Se separa. ¿No es cierto? Es la derivada de X cuadrado. Más la derivada de Y cuadrado. Bien. Entonces te queda la derivada de X cuadrado. Ups. Más la derivada de Y cuadrado. Y al lado derecho te queda la derivada del 4. Que la derivada de una constante es 0. Ya. Listo. Ahora entonces tenemos que calcular estas dos derivadas. La derivada de X cuadrado. Es simplemente 2X. Pero este loquito sí que es más complicado. ¿Por qué? Porque tú tienes una regla de la cadena aquí. Que está escondida. Mira. Esta es una función. Que depende de X. Y que está al cuadrado. En otras palabras voy a usar otro color. Imagínate que. Lo que quiero decir es que. Lo que estoy suponiendo desde el principio. Es que la Y es una función que depende de la X. Entonces lo voy a anotar así. Y es una F de X. Ya. Entonces lo que tienes acá es F de X al cuadrado. Derivada. Ok. Entonces. Ups. Ahí está el color azul. Entonces. Derivemos. Una función al cuadrado. ¿Cómo deriva esto de una función al cuadrado? Con regla de la cadena. Esto necesariamente es con regla de la cadena. O con la regla de la multiplicación. Porque esto es F de X por F de X. Ya. Entonces te queda. Si tú haces la regla de la multiplicación. Te va a aparecer lo siguiente. Bueno. Este 2X es 2X. Y acá te va a aparecer. Si tú lo verificas. Te va a aparecer. Dos veces. F de X. Por F prima de X. Ya. Compruebelo ustedes. Con la regla de la cadena. O con la regla de la multiplicación. Con la multiplicación. Es F de X por F de X. ¿Qué decía la regla de la multiplicación? Es la derivada del primero por el segundo sin derivar. Más. El primero sin derivar por la derivada del segundo. Te va a dar precisamente eso. ¿Ya? Entonces lo que quiero que vea usted. Es que entonces esto es una regla de la cadena. Acá hay un I cuadrado. La derivada de I cuadrado. Entonces en conclusión. Si F de X era I. Lo devuelvo. Entonces esto es 2 veces I. Por I prima. Igual a 0. ¿Vale? Entonces. Ojo. Esto es súper importante. Y este es el detalle. Por qué la derivada implícita es difícil para los estudiantes. En general cuesta un poco. Pero después ya le agarráis la mano. Porque mira. La derivada de X cuadrado. Es la misma derivada que tú ya sabes hacer. Lo que tengas que derivar con respecto a la X es lo mismo. Pero cuando derivas con respecto a la Y. La cosa cambia caleta. Porque. No es como que tengas que derivar con respecto a la variable Y. Ojo con eso. No hay que derivar la Y con respecto a la variable Y. Sino con respecto a la variable X. ¿Ya? Eso es súper distinto. Voy a hacer el comentario en un momento. Entonces cuando tú derivas. Te va a quedar algo que es más complejo. Te va a aparecer esto. Doi y prima. ¿Ya? No es simplemente doi por ejemplo. Es doi por Y prima. Y ahora que tenemos esto. Espero que haya quedado más o menos claro. De ahí lo vamos a trabajar más en todo caso. Y ahora que tú tienes esto. Ahora tienes que despejar Y prima. Porque lo que nos interesa es calcular la derivada. ¿Ya? Entonces despejate esta ecuación. Despeja Y prima. Despejemos Y prima de acá. Borro todo entonces. Continúa acá arriba. Si tú despejas Y prima. Te va a quedar ¿qué cosa? 2 Y Y prima igual a menos 2X. Tú puedes cancelar ese 2. Y pasa el Y dividiendo. Y te va a quedar exactamente lo mismo que está acá arriba. Ojo. Estas dos cosas coincidieron. Entonces estamos bien. Efectivamente los dos métodos calzaron. Super. La derivada implícita y la derivada explícita. Acá ya está listo. Esta es la función de la derivada que estábamos buscando. ¿Ya? Que de hecho coincidió con la explícita. Perfecto. Entonces. Ojo. Eso era lo que veníamos. Ya tenemos. Estamos listos. Esa era la derivada. Estamos todos felices. Listo. Entonces el detalle importante era en esta parte. ¿Ya? La derivada de Y cuadrado. La derivada de Y cuadrado. Esa cuestión es media rara quizá al principio. Pero tiene mucho sentido. Vamos a ver con más detenimiento. Y la idea es que ahora empiece usted a hacer ejercicio. Para que entienda qué es lo que está pasando con esas derivadas. Entonces. Lo que quiero comentarle. Esto es una duda que surge un montón de veces. Cuando uno ve derivada implícita. Es que si tú tienes X. No. Mejor dicho. Ya. Mire. Voy a hacer acá una cosa. Un paréntesis sin nada que ver. O sea. Igual tiene que ver. Pero ya. No con el ejemplo. El ejemplo ya está listo. Ya. Voy a preguntarle lo siguiente. ¿Cuál es la derivada de X cubo? Con respecto a la variable X. ¿Cuál es la derivada de X cubo? Con respecto a la variable X. Ya. En este caso no es nada más que derivar X cubo como tú sabes derivarlo. Te voy a dar 3X cuadrados. Bien. Listo. Otra pregunta. ¿Cuál es la derivada de Y cubo con respecto a Y? ¿Ya? La derivada de Y cubo con respecto a la variable Y. La respuesta es la misma. Es 3 veces Y cuadrado. Es lo mismo. ¿En qué es un cambio de letra? No vas. En vez de colocarle una X. Le coloco una Y. En este caso no hay ninguna diferencia. Pero lo que está apareciendo en la derivada implícita. Es lo siguiente. Ojo. Es la derivada de. En este caso era Y cuadrado. Ya. Dejémoslo así. Y cuadrado. Pero con respecto a la variable X. ¿Ya? ¿Qué es esa? Porque tenemos una X con una X. Una Y con una Y. Pero en la derivada implícita no era eso. Pues es la derivada de Y con respecto a X. ¿Ya? Por eso esto no es 2Y. Sino que había aparecido el 2Y'. Eso sí que sigue igual. ¿Ya? Ojo con eso. Ojo, 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 ojo. ¿Por qué esto es igual a esto? Bueno, ya lo vimos. Por la regla de la multiplicación o de la cadena. Con la que tú quieras usar. Pero lo que está detrás de esta igualdad fundamental. Lo que está detrás de esa idea de la derivada implícita. Es que, como yo lo había dicho. Es suponer que la Y es una función que depende de la X. ¿Ya? Y que no son variables independientes. ¿Bien? Que es una función depende de la otra. ¿Por qué eso es importante? Porque si una función... O sea, si la Y no dependiese de la X. Que es lo que yo le dije. Si la Y no dependiese de la X. Esta derivada te daría cero. Ya que es algo que vamos a ver, de hecho, más adelante. Que se llaman derivadas... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Derivadas... Parciales. Ese es el apellido. Ya. Ese es otro tipo de derivación. Que se llaman derivadas parciales. En otro... Hay otro tipo de derivación. En las cuales tú puedes derivar la Y con la X. Pero son variables independientes. ¿Ya? Acá no. La derivada implícita. Tú supones que la Y es una función que depende de la X. ¿Bien? Entonces te va a dar esto. Dos Y prima. Ya. Sigamos con más ejemplos. Para que quede más claro el uso de la derivada implícita. Bueno. Y lo que quiero que quede... La moraleja. Que quiero que quede súper clara. Es que la derivada implícita no requiere que tú despejes la Y. A diferencia de... A diferencia de... La derivada explícita. Que requiere que tú despejes la Y. ¿Bien? Y eso es súper práctico. Porque a veces si yo te escribo una ecuación súper complicada con X y con Y. No necesariamente se puede determinar la derivada. A veces ni siquiera se puede. ¿Cachai? Pero con la derivada implícita sí que se puede. Y eso es bacán. Que nos da herramientas para hacerlo de una. Entonces. Pues vamos a ver los ejemplos. ¿Ya? Me paso directamente al ejemplo número 2. Que mencionan acá. Bueno. Ahí en el ejemplo 1. Antes. Antes. Te muestran exactamente qué se entiende por una función explícita y una función implícita. ¿Ya? En el ejemplo 1. Tú puedes revisar ahí. Te aparece una función. La primera es explícita. Y la segunda es implícita. ¿Ya? En el ejemplo. Claramente la Y está despejada con respecto a la X. Y en el segundo ejemplo. No. Ahí no está despejada. Y de hecho ni siquiera se puede despejar eso. Pero aún así tú puedes calcular la derivada. Con la forma implícita. Vale. Entonces vamos con el ejemplo 2. El ejemplo 2. El ítem A lo acabamos de hacer. Y el ítem B. Vamos a hacerlo ahora. El ítem B. Y después hacemos el C. También. Vamos a hacer el C también. Entonces el ejemplo 2. Estoy viendo el ejemplo 2. El ítem B. Que es. Y cuadrado menos X menos 1 igual 0. Esta cuestión es la que voy a intentar derivar de manera explícita. O sea implícita. Perdón. Fíjate que también. Esta función es despejable. Tú puedes despejar la Y. Con respecto a la X. Tendrías que tirar la X para allá. El 1 para allá. Tirar raíz cuadrada. Y de ahí hacer la derivada explícita. ¿Ya? Pero eso no lo vamos a hacer. Vamos a hacer derivada implícita directamente. Ya. Entonces. Para que quede claro el método. Tú tomas esta cuestión de la derivada implícita. Entonces. Insisto. Estás suponiendo que la Y depende de la X. Por lo tanto. Voy a pescar todo. Y derigo con respecto a la X. Ya pesco toda la identidad. La igualdad y la derigo con respecto a la Y. Ya. Entonces te queda la derivada de. Y cuadrado. Menos la derivada de X. Y la derivada del 1 que es 0. Entonces lo borro al tiro. La derivada de la X. Con respecto a. La variable X. No es nada más que 1. Esto no es nada más que 1. Ya. Derivar eso es 1. Y la derivada del menos 1 es 0. Porque es una constante. Entonces. Y esta ya la teníamos. Pues ya la acabamos de ver. La derivada de Y cuadrado. Era. 2Y Y prima. Ya. 2Y Y prima. Entonces. Acá. Lo único que hay que hacer es derivar. O sea. Despejar. Ahora que ya tengo la Y prima. Como quiero obtener la Y prima. Que es la derivada. Despejo la Y prima. Entonces despejamos la Y prima. Y te va a quedar que Y prima vale 1 partido 2 veces. Bien. Listo. Eso nomás. Eso era lo que pedí al ejercicio. Ya. Calcular la derivada implícita. Lo hicimos. De esta curva. Esta curva. Tú puedes pedirle a Google que te la grafique. Ya. Así como. Grafícame esta cuestión. Va a ver que es una curva así como bien extraña. Y aún así podemos obtener su derivada. Ya. Por muy extraña que sea la cuestión. Vamos con el ejemplo. El ítem C. Entonces vamos con el C. El C ya es un poco más complicado. Porque es una curva ya mucho más como compleja. Es la curva Y cubo. Logaritmo natural de X por Y. Más 1. Bien. Esto ya es una curva mucho más complicada. Tiene un Y cubo y tiene un logaritmo. Ya. Es como bien medio extraño. Ya. Pues vamos a derivar esta cuestión. Entonces de nuevo. Para calcular la derivada implícita. Que es determinar Y prima. Tenemos que suponer que esta cuestión. Que la Y depende de la X. Y tomo y pesco todo. Y la derivo con respecto a la X. Lo derivo todo con respecto a la X. Entonces ya. Al lado izquierdo. Te va a quedar la derivada de Y cubo. Que lo vamos a calcular enseguida. La derivada del 1 es 0. Así que inmediatamente lo voy a ignorar. Pero la derivada del logaritmo de X por Y. Eso sí que es interesante. La derivada del logaritmo de X por Y. Ya. Para derivar esta cuestión. Tenemos que usar la regla de la cadena. Porque es un logaritmo. De. Algo que no es tan fácil simplemente como el logaritmo de X. Sino que es X por Y. Ya. Entonces. Hay que usar la regla de la cadena. ¿Qué dice la regla de la cadena? Voy a anotar lo primero. Es el logaritmo prima. La derivada. No. Esto está mal escrito. Ahí sí. La derivada de esa huella. Ya. De ahí vamos a ver cuál es la derivada del Y cubo. Ya usted puede empezar quizá a anticipar cuál es la derivada del Y cubo. Pero no me va a importar por ahora. Por ahora vamos a derivar esto. Regla de la cadena entonces. ¿Qué te dice la regla de la cadena? La derivada del logaritmo. Que la derivada del logaritmo es 1 partido por X. Pero va a ser evaluado lo que está acá adentro. Entonces 1 partido por X. ¿Ya? Por la derivada de X por Y. ¿Sí? Eso te dice la regla de la cadena. Ya. Entonces. Ahora lo que queda pendiente es calcular esta derivada de X por Y. Y para calcular esa derivada de X por Y. Tienes que usar la regla de la multiplicación. ¿Sí? Porque estás multiplicando X por Y. Entonces. ¿Qué te dice la regla de la multiplicación? Que es la derivada de la X por la Y sin derivar. Más. El X sin derivar por la derivada de la Y. ¿Cierto? Listo. Ya. Eso es lo que pasa entonces con respecto al lado derecho. Ahora voy a borrar todo porque no tengo espacio. Continúo acá arriba. Entonces tení la derivada de Y cubo. Igual a esta cuestión que está acá. La derivada de la X es 1. Entonces te va a quedar Y. Simplemente Y. X por Y prima. Más X y prima. Partido por X y. ¿Vale? Eso es lo que queda al lado derecho. Lo único que falta entonces es determinar esta derivada del lado izquierdo. Borro todo. La derivada de Y cubo. La derivada de Y cubo. ¿Cómo calculamos esa derivada? También es con la regla de la cadena. O también puedes usar la regla de la multiplicación. Porque es Y por Y por Y. Ya tendrías que usar la regla de la multiplicación dos veces. ¿Ok? Y por Y por Y. Ya. Entonces lo que voy a usar yo es la regla de la cadena. Porque tienes un Y. Y la función cubo detrás. Están la Y y la cubo. Son dos funciones. La potencia cubo. Y la Y. Son dos funciones. Entonces como tengo una composición de ambas. Lo que va a aparecer es por regla de la cadena. Es la derivada de la función cubo. Que es 3X cuadrado. Entonces va a aparecer tres veces. Claro. Tres veces Y cuadrado por Y. Eso es lo que va a aparecer acá. ¿Cómo comprobar esto? Tienes que verificarlo con la regla de la cadena. Ojalá. Ojalá esto haya quedado claro. Yo no sé. Si no me pregunta. Pero. Si quiere comprobarlo usted. Tiene que escribir explícitamente. Cuáles son las dos funciones que voy a derivar. Es decir. Imagínate que tiene la función F de X. Va a ser la Y. Y la función G de X. Que va a ser la Y cubo. ¿Ya? Entonces si tú compones. G compuesto con F. G compuesto con F. En X. ¿Cuánto va a ser G compuesto con F? Va a ser. Tomar la Y. Y elevarla al cubo. Que es precisamente lo que tengo acá. Entonces para derivar Y cubo. Tengo que derivar esta cuestión con regla de la cadena. ¿Ya? Entonces. Por lo tanto. La derivada del Y cubo. Es pescar esta cuestión y derivarla. Y por regla de la cadena te va a quedar. La derivada de la G. Evaluada en la F. Por la derivada de la F. La G es X cubo. Entonces. La derivada de la G. Recordemos. La derivada de la G. Esto es re simple. Ya lo hemos visto. La derivada de la G. Que es 3X cuadrado. Entonces va a ser 3 veces. F al cuadrado. Por F prima. ¿Ya? Pero la F es la Y. Entonces. Bueno. Esta es la razón de donde apareció esta cuestión de acá. Es 3 veces Y cuadrado por Y prima. Aquí es lo que está ahí. Ya. Este tipo de cosas. Esta es la razón matemática de donde apareció esta expresión de aquí. ¿Ya? Pero. ¿Por qué yo lo hice al tiro? Porque. Eh. Y después ya con la práctica. No necesitas escribir todo esto. Después ya lo haces tú en la cabeza. Así. Regla la cadena. ¡Pum! ¿Ya? Y eso es lo que quiero que ustedes logren. Y eso se logra ejercitando. Haciendo ejercicio. Regla la cadena. Regla la cadena. Regla la cadena. ¿Bien? Entonces. Bueno. Acá está el detalle de donde apareció este 3Y al cuadrado por Y prima. Ya continuamos. Entonces. Y al lado derecho. Lo mismo. Y más X por Y prima. Partido de aquí. ¿Ya? Y recuerdo. Insisto. Lo que queremos hacer. Es despejar el Y prima de esta ecuación. ¿Ya? Entonces hay que despejar el Y con la comita arriba. Tratemos de despejarlo. ¿Ya? Entonces hay que tratar de despejar esta cuestión. ¿Cómo lo hacemos? Bueno. Voy a tirar ese para allá multiplicando. Te voy a quedar 3XY al cubo por Y prima. ¿Cierto? Es Ese Y cuadrado con ese Y. Y al lado derecho es Y más XY prima. Ya. Entonces para despejar Y prima voy a juntar todos los Y prima al lado izquierdo. Entonces voy a tirar ese para allá. Te va a quedar 3X por Y al cubo por Y prima. menos XY prima igual a Y. Y ahora puedo factorizar por Y prima. Que es lo que voy a hacer. Y prima paréntesis. Te va a quedar 3X y al cubo menos X igual a Y. Y ahora toda esta cuestión la puedo tirar dividiendo. Y ahí estoy listo. Y prima va a estar despejadita. Te va a quedar Y partido por toda esta cosa. Que es 3XY al cubo menos X. ¿Se ve bien en la pizarra? Sí se alcanza a ver. Bueno. De todas maneras lo único que hice fue tirar esa cuestión dividiendo. Ya. Entonces ahí estamos listos. Esa es. Esa es. Esa es. Esa es. La derivada que yo andaba buscando. ¿Bien? Eso es con respecto a la derivada implícita. ¿Ya? Ahora. Bueno. Si hay alguna pregunta con esto. Me dice nomás. No hay ningún problema. Yo lo ayudo. Pero. 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 Hay algo más que se puede hacer. Que lo vamos a ver ahora en el ejemplo 2. Que viene a continuación. ¿Ya? El ejemplo 2. ¿Qué es lo otro que podemos hacer? Que esto que aparece acá. Y todas las derivadas implícitas que hemos hecho hasta el momento. Son como fórmulas algebraicas básicamente. ¿No? Son. Son cuestiones. Que tienen puras letras. Bueno. Y aparece un número igual del 3. Pero. ¿Por qué esto es importante? Insisto. Porque esto codifica lo que está acá. Y prima. Recuerde. La derivada siempre está asociada a la pendiente de la recta tangente. A la curva en algún punto. Exacto. Entonces. Como esto está así. De forma. Como abstracta. Con letras. Con X. Con Y. Esto está codificando las pendientes de todas las rectas tangentes. De todas. A la curva. De todas. De todas. De todas. Entonces. En particular. Si tú quieres saber. La pendiente de la recta tangente. En un punto específico. En un puro punto preciso. ¿Cómo lo haces? Tienes que tomar esta fórmula. Y aplicarla a ese punto. Bien. Aplicarla a ese punto concreto. Que eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Tomar la derivada implícita. Una fórmula de este estilo. Pero aplicarla en un punto concreto. Para conocer. Concretamente. Y específicamente. La pendiente de la recta tangente. A la curva. En un punto bien específico. ¿Bien? Y eso es el ejemplo 2. ¿Qué dice el ejemplo 2? Le dan una curva. Que es esta. X más X Y. Más Y cuadrado. Igual 7. Y le piden encontrar la derivada de Y. Con respecto a X. Pero en el punto. En un punto específico. Que es el 1,2. ¿Ya? En ese punto específico. Ahí tiene el enunciado. Yo no lo estoy escribiendo. Pero entonces. Lo que tenemos que hacer. Son dos cosas. Primero. Calcular la derivada implícita. Como lo acabamos de hacer. Calcular Y prima. Y luego. Cuando ya tienes despejado el Y prima. Luego. Eso tienes que. Concretizarlo. En el punto. Que el punto es el 1,2. En este caso. ¿Ya? ¿Cómo así? Bueno. Vamos con esto. Entonces. Tomamos la curva. Y la despejamos. La derivamos. Con respecto a la variable X. ¿Ya? Derivar acá. Con respecto a X. Te va a dar un 1. Acá. La derivada de X por Y. Ya la acabamos de ver. En el ejemplo anterior. Pues con regla de la cadena. Que es lo que quedaba. Era. Y. Más X Y prima. Y la derivada del Y cuadrado. Que ya también la sabemos cuál es. Es 2Y y prima. Ya. Y al lado derecho. Te queda un 0. Por la derivada de una constante. Ya. Deténgase ahí usted. Todo el tiempo que necesite. Para verificar. Por qué esto lo hice así de rápido. ¿Bien? Pero ya lo hicimos del ejemplo anterior. La derivada del X Y. Ya la tenemos. Y la derivada del Y cuadrado. También ya la hemos hecho. Ya. Entonces. Necesito despejar el Y prima. Este 1 más el Y. Lo estiro para el otro lado. Te queda. X Y prima. Más 2Y y prima. Igual a. Menos 1 menos Y. Y ahora. Despejo el Y prima. Entonces. Factorizo. Y prima. X más 2Y. ¿Cierto? Y. Lo tiro para el otro lado. Dividiendo. Y prima va a ser entonces. Menos 1 menos Y. Partido por X más 2Y. O como aparece en el PDF. Aparece algo parecido. Pero con un menos afuera. Es menos. Y más 1 partido. Lo mismo. X más 2Y. Ya. Y ahora que tú tienes esto. Voy a borrar todo. Voy a borrar todo. Voy a volver a escribirlo acá arriba. Y prima. Igual a. Menos 1 menos Y. Partido de X más 2Y. Ahora que ya tú calculaste la derivada implícita. Insisto. Esta es la derivada implícita en todos los puntos de la curva. En todos. Y ahora lo que hay que hacer. Es. Puntualizar. Ya. Es tomar esta cuestión. Y. Evaluarlo concretamente en el 1,2. Que es el punto que nos interesa. Entonces. ¿Cómo hacemos esto? Así. Lo único que hay que hacer es. A continuación. Calcular Y prima. En el punto 1,2. Ya. Así lo anotamos. Y prima en el punto 1,2. Es. Reemplazar. Porque esta es la X y esta es la Y. ¿Cierto? X,Y. X. X lo reemplazo por el 1. Y el Y lo reemplazo por el 2. No hay nada más que eso. Entonces te va a quedar. Menos 1. Menos 2. Partido por 1. Más. 2 por 2. Bien. ¿Cuánto da esto? Menos 3. Partido por 5. Bien. Ah bueno. Me salté un paso. Ahí está. Hay un paso. Hay un paso previo. Sí. Cometí un pequeño error. Hay un paso previo. Que tú tienes que verificar. Antes. Verificar que el punto del 1,2. Pertenece o no a la curva. Que es lo que hacen acá en el PDF. Dice. Ahora debemos verificar que el punto satisface la ecuación. Y efectivamente la satisface. Bien. ¿Qué significa eso? Que en la curva original. En la curva original. Lo voy a anotar con el color negro del principio. Que era. X. Más. X. Y. Más. Y cuadrado. Igual a 7. En esta curva original. Tú tienes que comprobar que el punto del 1,2. Pertenece acá adentro. Es decir que. Tienes que reemplazar. X por 1. Y por 2. Y ver que efectivamente eso te dé 7. ¿Ya? Si eso se cumple. Efectivamente que te da igual a 7. Es porque el punto está bien. El punto pertenece a esta curva. Y como pertenece a la curva. La podemos calcular la derivada. Ya lo hicimos en todo caso. Pero si el punto no hubiera pertenecido a la curva. No tiene sentido lo que estamos haciendo. ¿Bien? Ya. Ese es un paso previo. En este caso efectivamente satisface y cumple. Ya. Y entonces. Bueno. Ahora que tenemos la derivada. En ese punto. Te da esto. Entonces. ¿Qué significa este número? De nuevo. ¿Qué significa este número? Significa que la curva. Que tú por muy extraña que sea. Tú no la conoces. Puede ser una curva así como súper rara. En este punto concreto de la curva. La recta tangente. La curva en ese punto. Tiene esta pendiente. Menos 3 partido por 5. ¿Bien? Eso es lo que está diciendo. Y eso. Ahí estamos listos. Entonces eso era lo que pedí al ejercicio. ¿Ya? ¿Listo? Bien. Eso es con los ejemplos. Estamos listos. El resto es que usted lo ejercite porque tiene que aprender haciendo, aprender ejercitando cómo calcular derivadas implícitas. ¿Ya? Tiene que hacerlo a la mala así. Tirando lápiz. Rayando hojas para cachar la derivación implícita. Eso chiquillo. Entonces ahí viene la tanda de ejercicio. Por favor trate de hacerla y cualquier cosa me pregunta. Listo. Estamos. 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 Cuídense que estén muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Listo.